Bien, entonces, la primera parte del ejercicio, el inciso A, ya lo habíamos hecho. El ejercicio era de cuántas formas podemos ordenar las letras de la palabra computer para formar una nueva palabra, esté o no definida en algún idioma. Entonces, abren un inciso B, se pide lo mismo, pero la nueva palabra es de cuatro letras. Entonces, en el inciso B se pide, pero si se fijan, la nueva palabra tiene que tener exactamente cuatro letras. Es decir, a diferencia del inciso A, en la cual queríamos utilizar las ocho letras, aquí solamente queremos utilizar cuatro. Ahora, ¿qué significa que solamente debemos utilizar cuatro? Pues que uno tiene sus ocho letras, todas diferentes, y queremos utilizar únicamente cuatro de ellas, es decir, que vamos a seleccionar cuatro y las vamos a colocar en orden. Entonces, esto perfectamente se puede hacer. Bueno, eh, listo, entonces, eh, queremos hacer cuatro, perdón, una nueva palabra que tenga únicamente cuatro letras, así que eso lo podemos hacer de dos formas. Forma 1, simplemente diciendo, primera letra, simplemente diciendo, primera letra, segunda letra, tercera letra y cuarta letra, y pues les voy a pedir un poquito una disculpa por la taligrafía, que todavía estoy aprendiendo a utilizar el lápiz para dar las clases, y pues no lo siento exactamente igual. Entonces, ahí vamos a ir mejorando. Pero entonces, eh, yo dispongo de ocho letras. Para la primera posición, yo tengo un total de ocho, entonces. Para la segunda, una vez he escogido la primera letra, tengo siete, para la tercera seis, y para la cuarta, cinco. Eso es hacerlo con lo que ya sabíamos desde antes. Y la forma dos... La forma dos es reconociendo que aquí lo que estamos queriendo hacer es ordenar ocho objetos, como son las ocho letras de aquí, en cuatro posiciones que corresponden a las, a la nueva palabra. Entonces es, permutaciones de ocho, en cuatro, que esto es ocho factorial dividido entre ocho menos cuatro factorial. Este es ocho factorial, este es ocho factorial entre cuatro factorial. Y pues esto... Esto lo pueden hacer también de dos maneras. De hecho, ya los factoriales en la mayoría de las calculadoras ya está establecido como un botón o una función. Así que uno ya puede evaluar ocho factorial entre cuatro factorial directamente en la calculadora. Pero si lo hacemos como antes de hacer la descomposición, vamos a llegar a esto mismo. Vamos a llegar a ocho. Lo que puede ser acá abajo. Vamos a llegar a ocho por siete, por seis, por cinco, por cuatro factorial, entre cuatro factorial. Esto se cancele y me queda la misma multiplicación de arriba. Y ahora sí lo vamos a hacer. Y pues, ocho por siete es cincuenta y seis. Cincuenta y seis por treinta son... ¿Cuánto? Mil seiscientos. Mil seiscientos. Mil seiscientos ochenta, Alex. Listo. Gracias. Entonces ahí está. Vamos a hacerla de cualquiera de las dos maneras. Ahora, quiero tomar este ejemplo porque nos sirve de partida para... Lo siguiente que vamos a ver. Que de momento solo lo voy a introducir y ya mañana lo vamos a desarrollar más. Que son las permutaciones con repetición. Estas permutaciones son igual que las anteriores. Con la única diferencia que ahora vamos a permitir que hayan objetos repetidos. Es decir, al principio de las permutaciones estábamos considerando N objetos distintos. Y ahora vamos a permitir que los objetos se repitan. Entonces vamos a ver permutaciones con repetición. Y voy a ilustrarlo también con un ejemplo así como de palabras. Pero la palabra que voy a utilizar aquí es esta. Agua. Entonces, en teoría, si todas estas cuatro letras fuesen diferentes, las permutaciones que yo puedo hacer con esta palabra serían simplemente 4 factorial. Porque hay 4. Que sería lo mismo de hacer permutaciones de 4 en 4, que es N factorial. Y pues eso. Entonces, si fueran diferentes, aquí sería 4 factorial. Pero, este detalle es que, si yo vengo a intercambio... Bueno, de hecho, incluso la voy a hacer un poco diferente. Voy a hacerlo así. Aquí, la palabra que se formó en la misma. Perdón, perdón, aquí te solo tengo una. La palabra que formé es agua. Pero fíjense que en esta nueva... La palabra que formé es la misma, ¿verdad? Sigue siendo agua. La diferencia es que yo, mentalmente, lo que hice fue pasar la primera A de último. Intercambiar la primera con la última. La palabra como tal sigue siendo la misma. Aunque yo lo haya pensado de que intercambié la A. Entonces, básicamente, uno puede notar que si uno deja fijas las letras que son... Que son iguales. Es decir, si esta G y la U las mantengo iguales. No importa cuántas veces yo intercambie las letras A. Yo voy a tener la misma palabra. Entonces, veámoslo así. Yo, si dejo fijo la G y la U. Tengo P y U. Y ahora tengo mis dos A a colocarla en dos posiciones. ¿De cuántas maneras puedo hacer eso? Tengo dos letras A a colocarlas en estas posiciones. Una es roja, la otra es negra. Tengo dos por uno o también dicho dos factorial por uno, ¿verdad? Hay dos factorial formas. Formas de colocar las letras A. Ahora, bien, eso lo hicimos para T y U, así. Pero fíjense que si yo la modifico un poco y yo lo tuviese algo así. Si yo la escribo así, es una nueva palabra que quizás en algún lenguaje tenga sentido. Pero tengo una nueva palabra. Y si yo dejo fija la U en la G, tengo de nuevo dos posiciones a colocar y estas dos A. Y de nuevo, para esas dos posiciones, tengo dos factorial formas. O sea que básicamente, si yo las cuento así, como si fueran diferentes, así una roja y una negra, yo tendría cuatro factoriales. Pero, hablando del sentido de la palabra, hay dos factoriales. O sea, para cada una de las configuraciones que yo ponga, hay dos factoriales que son las mismas. No sé si me explico bien con eso. No sé si alguien tiene duda o no se ha captado del todo. Yoli, ¿podría volver a explicar solo lo último que dijo? Ok. Si yo tengo, si considero unas letras diferentes, así como están, una roja y una negra. Yo tengo cuatro objetos y los quiero ordenar todos, así que eso lo puedo hacer de cuatro factorial formas. Eso es porque son diferentes. Pero si empiezo a hablar del significado de la palabra, es decir, que ya estas A no sean diferentes, resulta que las formas de mezclarlas van a ser dos factoriales. Así que, por cada una de las configuraciones que yo tengo acá, yo estoy contando las dos factorial veces, cada una. O sea que, hay palabras que aquí, contándolas como si fueran diferentes, están repetidas. Entonces, ¿cuántas están repetidas? Es lo que tenemos que contar. Y aquí lo que les estoy intentando explicar es que por cada configuración hay dos factoriales de palabras que son las mismas. O sea, si yo lo pongo así, agua de esta forma y de esta, son lo mismo, pero son dos formas de plantearla diferente, si yo a esta la pongo en rojo y a esta la pongo en negra. Y si las ordenara así, a, u, a, g, entonces yo tendría dos factorial formas de cómo colocarlas. Y la palabra como tal seguiría siendo la misma, aunque las a están en diferentes posiciones. Así que estas dos palabras de aquí son las mismas. Y las estoy contando dos veces en este conteo de acá. Dos veces porque ese es el resultado de dos factoriales. Pero bueno, vamos a discutir un poquito más de eso. Voy a utilizar una nueva palabra con más letras para que sigamos desarrollando esta idea mañana, porque hoy sí ya no nos estamos quedando sin el tiempo. Pero vamos a seguir con esta idea. Lo que quería era que notáramos cuál es el problema si empezamos a considerar repeticiones. Y es que algunas que, algunas formas de ordenar que se cuentan más de una vez. Entonces, mañana vamos a resolver ese detalle a completitud. Pero solamente les adelanto que al final el número de formas de construir palabras con estas letras de la palabra agua es en realidad cuatro factorial dividido entre dos factoriales. ¿Cuatro por qué? Ah, porque hay cuatro letras. ¿Dos factorial por qué? Porque la que está repetida aparece dos veces. Entonces, ya mañana vamos a entrar más en detalle. Creo que hay que tener una pregunta por Chano. Sí, voy a subir los videos también. Y en la clase pasada me comentaron, bueno, los de las dos, me comentaron que creo que todavía no les he puesto el enlace en la plataforma. Entonces, yo lo voy a poner hoy. No sé si se me había olvidado. Solo los subí, pero no les puse el enlace. Entonces, hoy se los voy a poner las dos. Los de la clase pasada y este. Y, pues, respecto a las diapositivas, vamos a cambiar un poquito, les voy a subir las de la semana anterior, pero vamos a cambiar un poquito la metodología porque, bueno, no siempre vamos a estar teniendo diapositivas, así como hoy que fue con la pizarra. Es que no siempre vamos a tener las diapositivas y entonces todavía no sé si la hemos seguido utilizando, pero al menos la que estaba pendiente sí se la puede subir. y, pues, no siempre. Gracias.